Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a un nuevo video. Mi nombre es Ferid y este es mi canal amando mi hogar. Hoy voy a iniciar haciéndome un jugo verde. Compré estas bolsitas en Costco y la verdad son muy prácticas, vienen por día. Ahí te va diciendo el día y bueno, día uno, dos y así sucesivamente y están muy ricas. Después de que se van mis hijos a la escuela, me doy este tiempecito para tomarme algo rico, en este caso un juguito verde. Ya me había tomado mi café y bueno, a mirar un ratito mi celular y a pasar un ratito ahí relajada y tomando ánimos y energía para iniciar bien nuestro día. Y miren qué les voy a presentar. Me contactó la empresa Rose Forever, de estas rosas naturales que prometen durar un año y la verdad es que dije que sí. Me las enviaron desde Nueva York. Yo las escogí blancas y de verdad quiero decirles que están súper bonitas. Están muy, muy bonitas. Huelen muy, muy rico. Tienen un aroma delicioso. Llegaron súper bien. Y nos están ofreciendo un 20 de descuento con el código JUDID20. Y me encanta porque estas rosas son una creación de Rose Forever. Son elaboradas por excepcionales artesanos de rosas con amplia experiencia en diseño de arte floral. Están tratadas con aceites naturales. Son artesanales, veganas y prometen durarnos un año. Así que tú las puedes usar para regalárselas a tu mamá, a tu esposa, algún cliente. Si tienes alguna empresa y quieres agradecerte tal vez a algún cliente. La verdad es que están súper bonitas. Llegaron súper bien. Llegaron en perfectas condiciones porque te las mandan en una caja que vienes muy bien señalizada de que es un producto frágil. Y llegaron nada dañadas. Súper bonitas. Miren, ahí las pueden ver. Yo las escogí en blanco, pero hay de muchos colores. Hay de muchos tamaños. Si solo quieres una rosa, también tienen de una rosa, de varios empaques. Te dejo en la cajita de descripción la página directa para que vayas a darle un ojito. Y pues si te gustan las flores y te enamoras de alguna, tú misma te puedes dar un regalito. Voy a regar un ratito mis plantitas. Un limón que tengo allá en la esquina, que no se ve porque todavía está pequeñito, pero está pequeñito, pero ya tiene unos limones ahí. Que la verdad tenía algunos días que no las regaba porque medio llueve, medio chispea, pero ya les hacían falta, pobrecitas. Y bueno, aprovecho para sacar todas mis plantitas del interior para que les pegue un poquito el aire y regarlas también. Y ya que ando por ahí, voy a darle una limpiada a la terraza porque la verdad es que ha hecho mucho viento. El clima está raro. Hace viento, se mete el sol, empieza a llover, sale el sol. Está un poco extraño. Y luego hay mucha ceniza del volcán. Ya saben lo del volcán. Entonces, voy a dar ahí una barriguita y una trapeada a la terraza, que la verdad les comentaba que a esta terraza le faltan muchas cositas. Tengo muchos planes, pero bueno, poco a poco, ni siquiera la hemos pintado. Esperemos que ya pronto, pero no me estreso, no me apuro, no me angustio. Las cosas se van dando poquito a poco. Hay que disfrutar. Así que voy a disfrutar mientras estoy afuera. Me gusta mucho salir a limpiar esa área porque estoy ahí en el exterior. Mis perritas también aprovechan para salir. Voy a barrer porque les digo que hay mucho polvito, bichitos que caen por ahí. Y ahorita voy a sacudir los muebles porque créanme que están súper polvosos porque les digo que he hecho mucho viento y voy a trapear también. ¡Suscríbete al canal! Esos muebles de terraza ya tiene ratito que los tenemos, solo que antes los teníamos en un área donde les pegaba el sol. Entonces, pues mi esposo y yo no los, no, la verdad es que no los desarmábamos, se quedaron en el sol y pues son de estos muebles que venden en el súper y me estaban diciendo algunas personas que se van a tejer que pues el plástico que les ponen es muy corriente e inmediatamente con la lluvia y un poco de sol se rompe y se quiebra. Y eso es lo que les pasó, ya no están tejidos de arriba, de donde ponen los brazos, entonces he estado cotizando para que me los vuelvan a tejer, pero oigan qué caro, casi me sale igual que uno nuevo. De por sí los muebles de jardín están elevados de precio, al menos aquí en mi país o en mi estado, pero la tejida también está un poco cara, pero bueno, no descarto mandarlos a tejer, estoy buscando a ver quién lo hace y la verdad estoy cotizando para encontrar el mejor precio. Ya les contaré si los mando a arreglar o mejor compramos otros, pero por el momento yo creo que eso sería de lo último que haría, porque hay otras prioridades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad es que luego se me olvida y estoy ahí en pleno sol quemándome toda la cara. Y ahorita que estaba editando me di cuenta que Lula está mire y mire hacia adentro, pero quién sabe qué ve, pero véanlas, son mi compañía, cómo no quererlas, caray, si están para donde estoy, si me meto, se meten, si salgo, van, siempre las van a ver junto a mí, porque pues todo el día están conmigo y donde yo estoy, ahí van. O sea que si, el otro día le dije a mi esposo, si me caigo, las únicas que se enteran son ellas, porque son mis guardianes. Y vamos a trapear, voy a trapear, estoy usando pinol y le puse un poquito de vinagre, porque me dijeron que también es para que vaya agarrando el brillo, vamos a ver si es cierto. Y voy a trapear, que ese mechudo me encanta, porque la verdad es que no me estoy agachando para exprimir y no atoco el agua y es muy fácil y práctico. Terminando de ahí, bueno, me doy un respiro, me dio mucho calor. Voy a subir esa ropa que acabo de meter, que estaba tendida porque se estaba secando y la voy a subir para separarla y llevarla a cada uno de los cuartos donde corresponde. Y vean, ¿qué les digo? Que donde voy, donde voy, ellas van atrás de mí. Si yo subo, suben. Y bajo, bajan. Pero bueno. Mientras. Mientras. Mientras estoy ahí doblando, estoy escuchando mi música. La verdad es que me gusta poner música. Cuéntame a ti qué música te gusta escuchar, qué música te anima, te anima a levantarte y hacer tus labores en el hogar. La verdad es que yo les recomiendo que se pongan su música, se pongan un buen video, algo que les anime, lo que a ustedes les haga sentir placer y felicidad en el día. Si te anima un video, una buena canción, dale una bailada. Yo pongo mi música porque si no siento la casa muy silencio y no, 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 eso no me gusta. Hoy me toca lavar todas las sábanas, edredones de todas las camas de mis hijos, las mías. Tengo una lista de actividades. No sé si quieran que se las comparta y se las deje en el siguiente video, en la cajita de descripción para que yo ahí tengo esa lista que me hice muy sencilla y ahí voy poniendo las actividades que me tocan cada día para no estresarme y no perderme ni que ahorita qué me toca hacer con tantas actividades. Al menos a mí me funciona tener así como un orden del día y ir viendo, por ejemplo, hoy algo extra de lo que de cajón tengo que hacer es a lo mejor lavar las sábanas. Entonces, así tengo mi lista y se me facilita y para mí es muy práctica. Y bueno, ya llegó la hora de hacer la comida. Tengo que iniciar más o menos como a la una porque si no me hagan el tiempo. Llegan mis hijos y mi esposo tiene tiempo limitado que viene a comer porque se tiene que regresar al trabajo. Así que se me antojó un caldito y tenía pescado, mojarra. Así que voy a hacer un caldito de mojarra con chile guajillo y chile pastilla. Muy rico y de verdad, créanme, no pica nada. No pica, no pica. Así que lo pueden comer sus niños. A mis hijos les encanta. Vamos a hidratar los chilitos. Los vamos a asar bien, al pendiente de que no se nos quemen. Los quitamos las venas y las semillas. Los hidratamos ahí como cinco minutos. Los vamos a licuar con un poquito de ajo y su propia agüita. La agüita en la que los hidratamos. Vamos a todos. Vamos. Vamos. y ahora lo que voy a hacer es freír un poquito las mojarras, yo las pedí ahí donde las compré que me las partieran eran mojarras grandes me las partieron en tres y así que las voy a freír con ajo en polvo su pimienta para que agarren más sabor las voy a freír muy poquito solamente un minutito nada más para que agarre el sabor y ya le ponemos el chilito y lo dejamos ahí hervir un ratito para que esté soltando el sabor le ponemos su sal y el secreto es le vamos a poner unas papitas también le puedes poner zanahoria solo que yo no tenía pero le puedes poner papita, zanahoria y al final le voy a poner epazote una ramita de epazote y la verdad que es una comida rápida y está muy muy rico se las recomiendo y está enseñando y nos vemos y bueno voy a tener ahí lo que metí a la lavadora porque voy a meter otra ropa blanca y ahí estoy tratando de acomodar quiero comprar un mueble así que vi muy bonito no es muy grande para meter todo lo que es de limpieza ya saben que el suavitel todo eso para que no lo tenga ahí y se vea bonito y ahorita me subí al baño de mis niños a darle una lavarita porque ya me percaté que lo necesitaba así que voy a lavarles su baño para que lleguen y lo encuentren bien limpio y oliendo súper rico y ¡Gracias! Voy a sacar la siguiente colcha, fíjense que tuve que meter, ya ven que metí todas juntas, después la terminó de lavar pero como que no podía centrifugar, no sé, estaba marcando un error, así que tuve que sacar esa y centrifugarla solita, porque como solita esa y solita esa que están viendo que estoy sacando porque como que detectó que estaba muy pesado y no quería centrifugar, y voy a lavar lo que son las toallas y lo blanco de los baños, yo uso varnish, uso bicarbonato, solo que ahorita no tenía, pero también le pongo bicarbonato y el jabón, y la verdad es que quedan súper blancos, no me gusta usar cloro, porque siento que hace amarilla la ropa blanca con el tiempo, pero bueno, hay gente que le gusta, mi mamá luego lo usaba, pero yo prefiero usar el bicarbonato, me gusta más el resultado. Y de ahí, bueno, ya después de comer, voy a limpiar el comedor, ahí ya habíamos comido, mis hijos ya habían llegado de la escuela, se suben a sus cuartos, acostarse un ratito, y voy a limpiar el comedor para después ya aspirar y trapear. Ahí en el fondo está, mi esposo no me ha puesto el cuadro, no me ha puesto la tele en la pared, tiene muchos pendientes conmigo, no, no ha pasado lista, pero bueno, no entiendo porque llega, en la semana de plano no puede, porque llega tarde, cansado, y pues no voy a ponerlo a taladrar. Y yo le dije, yo lo hago, préstame tus herramientas. Yo muy valiente me dijo, no, no, ¿cómo vas a subirte? Te vas a caer con ese cuadro, porque la verdad está pesado, y pues lo tienes, tengo que agarrarlo para ver dónde lo voy a poner. La verdad es que solo quería que me dijeran, no, 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 a ver, ya, yo lo pongo en este momento, pero no resultó. Así que ahí lo tengo, espero que esta semana ya lo ponga, y también ya me ponga la televisión en la pared. Voy a aspirar para sacar todo el polvito, porque parece que no hay, pero sí hay polvo, porque luego hace viento y se me olvida cerrar el cancel o alguna ventana, y pues el polvo entra, aunque a veces uno cierra. Así que ahorita les voy a enseñar todo lo que saqué de esa aspiradora, para que se sorprendan y vean cómo jala de cosas que uno no cree que están en el piso. Y por último, bueno, último entre comillas, porque no fue lo último, voy a trapear, que me encanta la sensación cuando termino de limpiar el piso, me gusta mucho sentir esa sensación de limpio en el piso, estoy usando el pinón, y la verdad, qué rico aroma tiene, bueno, a mí me gusta, por sí me gustan los aromas como cítricos, entonces me gusta mucho ese aroma del pinón, el que dice original, el verde, ahorita estoy usando ese. Sé que hay otros también que huelen muy bien, no los he probado, ahorita tengo este verde, y la verdad es que me gusta bastante. Gracias por ver el video. Dejé en pausa para trapear la cocina, porque voy a lavar primero los trastes, y son pocos, no tengo muchos, así que voy a lavarlos para levantar, y ahora sí, después terminar trapeando la cocina, y ahora sí, terminé. Ya son como las cinco, cuatro y media, ya es un poco tarde. Hoy sí tuve batalla en todo el día. Hoy sí, me gustan las cinco, cuatro y media, ya es un poco tarde. ¡Gracias! Después voy a darme un baño refrescante y relajante, la verdad es que sí lo hice, me puse un exfoliante en la piel, me tardé ahí un ratito la verdad y me encantó. Te doy las gracias por estar en esta hermosa comunidad y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y te mando muchas bendiciones dondequiera que te encuentres, nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!